Comarca Deportiva Hay que decirlo que siempre es un grato recuerdo volver a ver a tus compañeros de equipo Siempre, digo, yo juego así amateur y me da mucho gusto ver a mis compañeros cuando era más chavo ¿Qué decir de ti? Ver a todos tus compañeros que formaron sin duda un gran plantel y sin duda una gran amistad supongo Sí, la verdad que sí, como lo mencionas, recordar es volver a vivir Y ver a la gente con la que me tocó, gracias a Dios, compartir dos campeonatos es algo increíble Y bueno, muy ilusionado, estoy nervioso por el partido de mañana y ya quiero disfrutarlo al máximo Bueno, yo cuando veo los partidos del Santos Laguna, yo apenas, era un niño, o sea, tenía dos o tres años Y ahorita que veo las repeticiones y veo la gente saltando así, cuando Torreón era, no era lo de hoy Está totalmente cambiado, la gente era totalmente diferente a la del corona de este presente ¿Qué me dices de esa gente en el 96? ¿Qué me dices de esa gente que apoyaba al Santos Laguna sin ningún igual? Te digo que te perdiste de una gran etapa, te digo que te perdiste de sufrir con el equipo Porque siempre estábamos peleando por no descender, yo como aficionado lo viví Después un parteaguas cuando llega gente como Ramón, como Apud Jugadores totalmente diferentes que en los que la afición empezamos a creer que se podía hacer algo más Y así fue cambiando la historia, esta afición ganaba partidos, metía goles La afición se convenció de que podríamos ser una plaza más difícil para el rival Y así lo hemos sido por mucho tiempo Sí, se te notan tus expresiones como esa afición te daba sentimiento Te digo, uno que es aficionado y realmente no lo vivió por ser un niño Se le pone la piel chinita, tú como jugador la verdad es algo bonito Jugar al fútbol siempre ha sido bonito Y qué me dices del juego de mañana, yo sé que estás nervioso, me lo acabas de decir La afición de este Corona es totalmente diferente a la del viejo Como jugador realmente no te ha tocado conocerla Muchos la critican, otros dicen que es mejor, que es más exigente, que es más fresa No sé, muchos adjetivos se le han puesto a esta nueva afición del TCM o el Estadio Corona nuevo ¿Qué le dices a esa afición o qué le dices a la gente de Torreón que realmente ya es otra? ¿Cuánto llevo aquí que regresé y que me retiré? Año y medio y pues he ido a los partidos Sinceramente sí veo el cambio, sí veo el cambio, algunos encuentros He recordado el viejo estadio como los goles que le mete Oribe a Tigres en semifinal Ahí volví a sentir eso, dije claro, así somos Pero también sé que es una afición ya más conocedora, digo ya cuatro títulos Toda la experiencia que tenemos desde que empezamos en el viejo Y ahora estar en el mejor estadio para mí de México Pues obviamente que la afición se va haciendo un poco más exigente Y bueno, lo vemos en estadios como el Bernabéu Para mí lo ideal sería siempre ver a la afición brava Eso es algo a lo que siempre que puedo en medios invito Porque eso contagia al jugador, esta afición mete goles Esta afición gana títulos, esta afición te puedo decir que gana partidos Y que influye mucho en que el rival pues tenga miedo Porque realmente tienen miedo cuando esta afición se prende Me parece perfecto, ya como última pregunta o para ya terminar ¿Qué diferencias ves en los futbolistas actuales a los de tu tiempo? ¿Qué diferencia ves en sus actitudes, tanto en sus maneras de jugar y en su persona? Ok, el fútbol sigue evolucionando, sigue evolucionando la verdad Yo cuando jugaba recuerdo que decíamos que antes el fútbol se jugaba caminando Que los defensas no salían y solo esperaban atrás Y en mis tiempos pues era correr, decíamos, pensábamos que era Pues sabíamos que estaba evolucionando Hoy en día el futbolista es un atleta de alto rendimiento de los más exigentes O sea, es el que no se cuida, el que no está concentrado, el que no se alimenta bien En el cuadrito, en el rectángulo se nota En el rectángulo se nota Entonces sí, hoy es mucho físico, la verdad Hoy, pues te puedo decir que alguien que esté bien físicamente puede jugar al fútbol Teniendo uno o dos, este, ¿cómo te diré? De aprendizaje, de técnica individual Si estás bien físicamente, eres rápido, fuerte, puedes jugar al fútbol Quedan pocos, por ponerte un ejemplo de, por ejemplo, los que estaban ahorita de Ramón A Domaitis, a Pud En la actualidad son verdaderamente pocos los que yo veo que disfruten y que jueguen así al fútbol Por lo mismo que el fútbol ya está muy, pues de mucha dinámica De mucho, de pegar, de muchas estrategias, de estar metidos atrás Todo eso tiene mucho que ver Y sí va evolucionando, creo que va evolucionando y cada vez se hace un deporte más bonito Sí, bueno, y también en parte de la pregunta En los jugadores, ¿qué actitud, o sea, en cuanto forma de pensar, en forma de ser de los jugadores Al actual, al de su tiempo? ¿Qué diferencias ves en cuanto a su garra, o a sus ganas de ganar, o al contrario? O si ves, notas, ah, la ligera, o, ah, sí está bien, el Santos Porque los de tu tiempo sentían la playera y la sentían mucho ¿Tú los ves igual a estos jugadores nuevos? Ok, respecto a esa pregunta, obviamente, te digo, los tiempos van cambiando Y hoy en día, con los torneos cortos, con el cambiar de equipo, pues, dos veces por año, a veces Pues es difícil querer una playera Yo, gracias a Dios, le doy gracias a Dios Que tuve la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar aquí en Santos Es la playera de mis amores, siempre lo he dicho Y me tocó estar en planteles en los que los jugadores que venían de afuera No se querían ir, o sea, mi compadre Jared tuvo No te puedo decir exactamente cuántas oportunidades de irse Y él prefería quedarse, sacrificar dinero y todo eso No, 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 lo que vivíamos aquí realmente en el vestidor, en la cancha, era magia Ahora que nos juntamos, platicamos y la verdad, sabemos que somos afortunados de haber vivido esos momentos Primero de ser futbolista y después de ser santistas, ¿no? Porque esta afición te hace sentir muy, muy alegre Sí, me imagino, en tu cara se nota ese sentimiento de magia, como tú lo dices, siempre en un vestidor de fútbol Se hacen buenas amistades, como hice una frase, la vida nos hizo amigos, pero el fútbol nos hizo hermanos Entonces, este, no, pues ya sería todo por hoy Muchas gracias, algún saludo, alguna dedicatoria que quisieras hacer para nuestros, los que nos ven en Comarca Deportiva Muchas gracias, un saludo a toda la televidencia que tengan de Comarca Deportiva Pues decirles, otra vez lo de, que volvamos a ser esa afición Que a rato se ve, ahora que se ve a todo el partido, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estábamos en el túnel, ya sentíamos ese hormigón en el estómago Porque ya la gente estaba apretando, coreando y salíamos a la cancha y era una adrenalina que no te puedo explicar Y así era durante los noventa y pico minutos que durara, ¿no? Entonces es algo que realmente debemos de valorar porque esta afición como pocas Entonces ojalá regrese, que valoremos el equipo que tenemos Es cierto que llevamos muchas liguillas, muchos finales, campeonatos Pero hay que valorarlo, hay que valorarlo y hay que sentir la playera otra vez Te digo, a lapsos de partidos lo veo, pero ahora quiero que sea todo el partido completo Perfecto, pues eso sería todo por hoy, muchas gracias aquí a ti que nos diste tu tiempo Te lo agradecemos mucho y pues, Superman, 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 Joaquín Reyes Obviamente, muchas gracias a su tiempo, a su disposición Sobre todo a tus palabras, que a mí como aficionado y como medio de comunicación Pues me da mucho gusto que personas como tú estén presentes en la historia de Santos Laguna A pesar de que por mi edad no te pude ver jugar del todo Pero me alegra, pero me alegra Eso, eso no, no, no Chavo, chavo Ok, ok, nos vamos, muchas gracias Gracias por tu tiempo Nos vemos en la próxima, gracias